El soldado Die Soldaten, o sea, los soldados, es la ópera más importante compuesta en Alemania, en lengua alemana se entiende, con posterioridad a las óperas de Alban Berg. Su autor, Bernalois Zimmermann, había nacido el 20 de marzo de 1918, es decir, que se cumple este año, precisamente, se ha cumplido ya el primer centenario de su nacimiento. Zimmermann estudió en el Conservatorio, en la Escuela Superior de Música de Colonia, en el Conservatorio Superior, y tuvo como maestros de composición, aparte de otros, pero dos figuras importantes. Unas, Philip Yarnach, porque Philip Yarnach había sido discípulo de Bussoni, y es precisamente quien concluyó, el doctor Fausto de Bussoni, y el otro es Heinrich Lemacher. Entonces, Heinrich Lemacher, probablemente, tuvo una gran influencia en Zimmermann, porque Zimmermann había tenido una educación católica, los padres eran muy católicos, él se había educado en un seminario, en Steinfeld, con una orden que se llamaban los salvatorianos, y luego estuvo en un instituto, lo que llamaríamos aquí un instituto de enseñanza media, un gimnasium, que era católico también. Bien, entonces, resulta que Heinrich Lemacher, este otro profesor, en el año 28, es decir, cuando Zimmermann tenía 10 años, había fundado una, así llamada, Sociedad para la Nueva Música Católica, que aspiraba a ser algo así, como una prolongación del movimiento siciliano, pero desde otra perspectiva, es decir, con la intención de incorporar, pues, todos los elementos nuevos del lenguaje que iban surgiendo a la formalización de una música de naturaleza religiosa, y más específicamente, católica. Quiero decir que, lógicamente, Lemacher, con el bagaje cultural y religioso que ella traía a Zimmermann, que, por cierto, su fascinación por la música y su vocación de compositor, la despertó el haber oído el órgano, por primera vez, cuando estaba con los salvatorianos, aunque luego, curiosamente, él nunca escribió música para este instrumento. Esa influencia de Lemacher y esa influencia del pensamiento católico, dentro de una obra que, por otra parte, no es un texto que tenga ningún tema religioso, pero está reflejada en un elemento que se está incluido por Zimmermann y que no está en el texto de la obra de teatro de la que parte la ópera, que es que, al final del todo, un personaje que ha aparecido en escenas anteriores, que es algo así como un cura rural o, tal vez, el capellán castrense, no está muy claro. La obra acaba desarrollándose una determinada escena y, sobre ella, ese personaje, declama, precisamente, en latín, el Padre Nuestro, que, además, los reclama en recto tono sobre la nota Re, que tiene muchísima importancia, por cierto, en la economía significante de la obra. Entonces, Zimmermann, en el año 42, fue movilizado junto con las tropas de ocupación que iban a Francia. Él siempre se sintió muy orgulloso, decía que no había disparado un solo tiro durante la guerra, y esto le llenaba de alegría, es una cosa muy comprensible, pero fue muy importante que él estuviera allí porque así conoció la música de Milló y la música de Stravinsky, que, al menos en la primera etapa de su composición, de su primera etapa compositiva, tendrían muchísima importancia. Y que, claro, eran autores que, en Alemania de la época, pues se consideraban eso, lo que llamaban música degenerada o en Tartete Musik o algo parecido, y en Alemania no se hubieran escuchado. Entonces, cuando acabó la guerra, cuando vuelve otra vez del frente, trabaja durante algún tiempo haciendo arreglos de música ligera y haciendo música para radio, alguna música para cine también. Esto sería una constante dentro de su obra. O sea, a él nunca le pareció que hacer este tipo de música, hacer este tipo de trabajo, fuera algo de segundo orden dentro del trabajo de un compositor. Opinaba que cualquier tipo de música, que la única diferencia entre una música y otra era su calidad, pero que no había géneros de música inferiores. Es algo que se refleja muy profundamente en su obra y particularmente en Dissoldaten también. Y, de hecho, cuando hizo esa música para radio, que hizo como 50 o 60 partituras para radio, una de ellas es precisamente para una escenificación de una obra de Federico García Lorca, concretamente, Bodas de sangre. Luego, en el año 48, ocurrió lo mismo que antes había tenido la influencia de Lemager, ocurrió otra cosa trascendental en su desarrollo, y es que asistió a los famosos cursos estos de nueva música que Wolfgang Steineke había creado en Darmstadt. Y él asistió ya desde el primer año, desde el año 48. Entonces, allí trabajó, recibió enseñanzas de Wolfgang Forner y de otra figura que fue importantísima para él también, que fue René Leibovitz. René Leibovitz había sido discípulo y amigo de Schoenberg, por cierto, que en una ocasión actuó en España, concretamente en Madrid, hizo el estreno español de una obra de Schoenberg, que es El superviviente de Varsovia. Esto fue en el año 68, en el Palacio de la Música, y además en un concierto en que él mismo dirigió otra buena muy importante de Schoenberg, que fue Las variaciones para orquesta. Entonces, bueno, él estudió allí en Darmstadt, estudió con Leibovitz, y precisamente Leibovitz fue quien le introdujo en el estudio del dodecafonismo, es decir, de la música serial, que sería también el otro elemento trascendental dentro de su manera de escribir a partir ya de los años avanzados, los años 50. Él mismo luego sería profesor del Conservatorio de Colonia, del Conservatorio Superior, donde él había estudiado, y además tenía a su cargo la sección, no la catedra, pero la sección de música de cine, radio y teatro, a la que es un tema del que, efectivamente, él había contribuido con muchísimo trabajo. Él se jactaba mucho, le gustaba mucho presumir, decir que él era el más viejo de los vanguardistas, porque era cinco años mayor que Bulets y que Berio, era seis años mayor que Luigi Nono, y era diez años mayor que Karl Heinz de Stockhausen. Sin embargo, resulta que fue también el primero de esa primera generación de vanguardistas, el primero en desaparecer, porque él mismo en el año 70 se quitó la vida, con 52 años, una pérdida medianamente dolorosa. Para Zimmerman, ya digo, no había géneros superiores e inferiores. Toda la música había que tratarla exactamente, tenía un sentido profesional muy acendrado. Entonces, de hecho, una de sus primeras obras, que se llama La Goana, que es como un ballet, parte de músicas folclóricas realmente de Brasil. Claro, la influencia de mi yo ahí está clarísima, pero después, eso es el año 50, ese mismo año, hace un concierto de violín que el último movimiento es una rumba. y cuatro años después, en el 50, escribe un concierto para trompeta y orquesta, que es una de sus primeras partituras seriales. Bueno, pues aunque sea una partitura serial, aparece un espiritual negro, este famosísimo Nobody Notes. Entonces, quiere decir que, casi desde sus comienzos, él utilizaba músicas en registros muy diferentes, sin encontrar que hubiera ninguna contradicción en ello. Eso también es un tema absolutamente esencial dentro de la comprensión del universo musical y poético de Disaldaten. Un elemento característico, por tanto, de su poética es la utilización de citas. El que para él era lo mismo, tenía la misma importancia, la música del pasado, que la música del presente. Y la utilizaba casi, casi en pie de igualdad dentro de su obra. Esto viene, en definitiva, en él, dentro de un contexto de naturaleza teológica. Porque para él fue fundamental la lectura de las confesiones de Agustín de Hipona. Y, claro, en las confesiones de San Agustín hay un famoso capítulo, el capítulo 11, o el libro 11, como se quiera, que es donde habla del tiempo. Y lo que hace es recrear o desarrollar una intuición que está en Platón, que está famosa, que está en el timeo, de que el tiempo es la eternidad sometida al número. Es decir, la eternidad sometida a lo mudable. Para San Agustín, lo mismo que en realidad para Platón, el tiempo, la eternidad, es el conjunto de todos los presentes, el conjunto absolutamente inmóvil de todos los presentes. Es decir, que el pasado y el futuro existen simultáneamente desde siempre y para siempre. Esa idea, que es una idea filosófica, sin embargo, luego, posteriormente, se ha visto desde el plano científico perfectamente corroborada por la teoría de la relatividad eis-aistiniana. Esto es un elemento absolutamente clave dentro de la poética de Zimmerman. Entonces, esa idea de la simultaneidad de todos los tiempos, él mismo lo expresó en algún artículo teórico en el que dice, además, con mucha brillantez, dice que Dijon de Machaut desemboca en Webern, Webern desemboca en Stravinsky y Stravinsky desemboca en Josken de Pré. Naturalmente, a lo que se está refiriendo es al tema de la isorritmia, que efectivamente es un tipo de técnica que existe pese a las diferencias estilísticas en todos estos compositores y, por supuesto, en muchas obras del propio Zimmerman. También, esta idea de que el pasado y el presente son equivalentes y, a su vez, son equivalentes al futuro. Esto es una idea central dentro de su concepción poética, incluso mística. Eso le lleva, naturalmente, a despreciar la noción de estilo. En ese mismo artículo, también hay otra frase muy representativa, muy significativa, que dice que la idea de la autenticidad musical ha estado siempre, en primer término, entre mis preocupaciones. Frente a ese concepto, la noción de estilo, tan presente hoy, desaparece. De hecho, en Disoldaten hay muchos momentos en que aparecen citas de músicas pretéritas que se introducen dentro de una estructura serial o superpuesta con ella sin el menor rechinamiento y sin la menor contradicción. Por ejemplo, en el interludio, que él le llama tracto, por cierto, entre la escena primera y la escena segunda en el primer acto, hay un largo interludio orquestal en el que se escucha. Pues se escuchan dos marchas militares simultáneas con tempi diferentes. Se escucha el arranque del diésire gregoriano en el órgano. Se escuchan dos corales de Bach, uno, pero más con las armonizaciones originales, uno en cuatro trompetas y el otro que le contesta en cuatro trombones. Dos corales que uno son el famoso Benihainmalseuscheiden que se escucha en la pasión según San Mateo inmediatamente antes de la muerte de Jesús y el otro es un coral en el que Bach hizo varias armonizaciones que se llama, bueno, la letra dice Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist o sea, Ben, Dios, Salvador y Creador, ¿no? es naturalmente una paráfrasis alemana del texto del Benicreator y concretamente de las varias armonizaciones que hizo Bach la que se utiliza aquí es la que lleva el número 631 en el catálogo Schmider, es el BVV 631. Bueno, pues además de todo eso, luego va a aparecer un conjunto de jazz que toca música serial pero con ritmos propios del jazz, o sea, que es una mezcla de estilos por otra parte pues no ya muy significativa sino sobre todo pues profundamente podríamos decir que es salutífera para conservar la brillantez y la vitalidad que tiene la música de los soldados. Entonces, esas especies de anacronismos constituyen una manera de expresar musicalmente pues esta concepción del tiempo que tenía Zimmerman que además él mismo la expresó en una fórmula que se ha hecho célebre que es Kugelgestalterzeit es decir configuración esférica del tiempo el presente pasado y futuro están constantemente todos a la vez en cualquier punto en cualquier instante. De hecho, tiene una obra famosa para orquesta en el año 66 que se llama Música para las cenas del Roy V que claro toma como punto de partida la obra famosa de Alfred Jarry y es una obra que no tiene nada más que cita son todo citas de música de todas las épocas superpuestas justapuestas y que sin embargo es una música de una absoluta personalidad totalmente reconocible de Zimmerman que por cierto un par de fragmentos de ella los ha empleado digamoslo ya Jean-Marie Strauss en la música para los créditos de un magnífico film sobre la Antígona la Antígona de Sofocles pero en la versión de Helderling a su vez arreglada luego por Bertolt Bueno pues ahí en la banda sonora de esa memorable película se utiliza un fragmento de esta obra de esta obra de Zimmerman Claro así las cosas es absolutamente inevitable podríamos decir que es inevitable que cuando Zimmerman allá en los años 50 poco más empieza a plantearse el deseo la necesidad expresiva y bueno y espiritual y política podríamos decir también de escribir una ópera irremediablemente vaya a caer en un texto preexistente famosísimo importantísimo dentro de la literatura teatral alemana que es la pieza homónima Die Soldaten de Lenz de Jacob Lenz Jacob Michael Reinhold Lenz este hombre bueno fue amigo fue un admirador entusiasta pero hasta más allá de lo de lo comprensible incluso de Goethe y desde luego es una piedra miliar absolutamente dentro del movimiento del Sturup und Drang es decir este movimiento literario de Alemania del siglo de final del siglo XVIII y que es una verdadera anticipación ya del romanticismo la reivindicación de la pasión de la emotividad frente al racionalismo anterior el nombre de Sturm und Drang que quiere decir tormenta e ímpetu está tomado del título que se llamaba así de una obra de Friedrich Klinger que es de 1776 bueno pues dos años antes en el 74 el propio Lenz había escrito unas observaciones acerca del teatro de Hammond y Bersteata que es el prólogo de una traducción que él hace de algunas obras de Shakespeare y ahí ya esas observaciones sobre el teatro en realidad son el verdadero manifiesto del Sturm und Drang al menos en el plano teatral porque ahí él ya rechaza absolutamente la idea neoclásica de las tres unidades porque claro viene influido por Shakespeare y naturalmente dice que el teatro se tiene que desarrollar en todos los sitios y en todos los tiempos a la vez disoldaten pues es bueno la materialización otras obras suyas también pero quizá la materialización más redonda más acabada de este tipo de pensamiento disoldaten se publicó el texto en Leipzig en 1776 pero Lenz el pobre pues nunca la vio representada de hecho bueno pues él falleció con 42 años en 1792 además en una grave miseria absoluta y además también de una grave insania espiritual podríamos decir y en en Moscú ¿no? y él nunca vio la obra representada la obra no se representó por primera vez hasta ya el siglo XIX que la hizo Eduard von Bauerfeld el gran dramaturgo Bauerfeld en 1863 en Viena fue un fracaso absoluto y no se volvió a saber de ella hasta que Bertolt Brecht ya en los años 20 del siglo XX la recuperó inmediatamente la obra inmediatamente se empezó a difundir que por cierto dio origen a una ópera notabilísima de Manfred Gurlitt que se llama también Los Soldados que es una obra excelente dicho sea de paso muy digna de atención y a partir de ahí es cuando la obra empezó a tomar pues una difusión la difusión que merecía la obra de Lenz es verdaderamente originalísima tiene cinco actos esos cinco actos tienen 35 escenas y 22 lugares de acción diferentes o sea que el tiempo lugar y acción las unidades de tiempo lugar y acción están absolutamente han desaparecido absolutamente y demás esas escenas concretamente las del cuarto acto que son 11 escenas más de la mitad son escenas brevísimas pero brevísimas que constan de un párrafo de un personaje o incluso a lo mejor de varias vamos de intervenciones independientes de un personaje y de otro que están en diversos en diferentes lugares y en diferentes tiempos es decir que ocasionalmente es como una especie de desarrollo paralelo o lo que en cinematografía se llama también sintagma alternante en que escenas que se desarrollan en varios lugares a la vez están expresadas mediante intervenciones individuales de uno de otro personaje que se van viendo paralelamente en lugar de desarrollarse una a continuación de la otra son verdaderos sintagmas alternantes está entreviendo Lenz ahí lo que luego va a ser al menos algunos aspectos de lo que va a ser la narrativa cinematográfica posterior entonces claro evidentemente la influencia de Shakespeare es obvia claro lógicamente en quien tiene una influencia tremenda de Soldaten es en Georg Wigner cuando Wigner escribe Wozzeck la obra de teatro que tampoco se representa en su época y que no aparecerá en los escenarios hasta 1914 muchísimo después de que el autor hubiese fallecido casi un siglo después de que el autor hubiese fallecido se puede ver perfectamente la influencia de la una en la otra bueno de hecho la protagonista femenina se llama en los dos casos Marie y bueno también es una obra que tiene un desarrollo absolutamente similar que es de la que luego ha dado pie a la maravillosa ópera de Berg y también a otra ópera también de Manfred Gurlitt que además es contemporánea rigurosamente de la de de la de Alban Berg de manera que podríamos decir que si el bocheg de Alban Berg es la gran obra la gran ópera de la primera posguerra mundial desde el año 24 podríamos decir también que la obra de Zimmerman que los soldados de Zimmerman es la gran obra obra de la poco ya más avanzada de la segunda posguerra la guerra la guerra del 45 al 45 empezó Zimmerman a trabajar en el año 57 aunque la obra ya lo venía pensando desde antes en el 58 consiguió que la ópera de Colonia se la encargase y en el 65 entrega la partitura el teatro la rechaza porque la considera absolutamente inejecutable él hace una segunda versión pues digamos mucho más aligerada y esa segunda versión es la que por fin se estrena el 5 de febrero del 65 en Colonia que la dirige Mijail Guillén que por detrás Mijail Guillén en una entrevista dice que una parte importante de la orquesta estaba absolutamente decidida a boicotear el estreno y que bueno pues tuvieron una situación pues muy crispada pero que al fin al final el estreno se pudo llevar adelante la idea una de las ideas por la que se rechazó la obra y se consideraba inejecutable es porque la idea de Zimmerman es que tenía que haber 12 escenarios simultáneos en que se desarrollaban varias acciones a la vez rodeando al público y naturalmente cada uno con su propio grupo instrumental esto se consideró inejecutable la versión ya definitiva claro previene que el escenario tiene que estar dividido pero ese gran final en que coexisten diversos tiempos y diversos lugares a la vez en un mismo presente pues de alguna manera musicalmente se expresa en la versión actual definitiva que es como una especie de gran concertante en que personajes de lugares y de tiempos y de acciones diferentes cantan todos a la vez textos completamente completamente diversos ¿no? Zimmerman a propósito de esto también lo escribió con gran lucidez en estos términos diciendo mi ópera no cuenta una historia presenta una situación que amenaza el pasado a partir del futuro entonces bueno la obra de Lenz se sitúa a la mitad del siglo XVIII es decir en la época de la guerra o de la invasión francesa de los Países Bajos que en aquel entonces estaban bajo dominio austriaco ahí es donde se sitúa la acción pero naturalmente Zimmerman con su manera de entender la obra incluso con el final que tiene previsto en que se debe de ver la explosión de la bomba atómica no el hongo dice él sino solamente la nube la nube de la explosión atómica su aspiración es mostrar su obra clarísimamente antivilicista y antimilitarista como lo es Bochek también pues aspira naturalmente a universalizar el mensaje que la obra contiene que la obra original de Lenz contiene a través de un trabajo que digamos aspira a situarlo en todos los tiempos históricos posibles de ahí la lógica de emplear escenas y tiempos absolutamente diversos porque la requisitoria en contra de la guerra pues es o debe de ser absolutamente universal entonces bueno esa simultaneidad de tiempos de alguna manera aparte de por los desarrollos paralelos estaba ya en la obra de Lenz en el sentido de que hay un personaje que aparece de Alte Bessiner así se llama que sería como la como la abuela de la protagonista no se explica claramente quién es pero se llama así la vieja Bessiner canta en un momento determinado una canción de Hosellausenegau que por cierto el texto viene de Goethe de una recopilación de canciones populares de textos populares que hace Goethe que se lo envía a Hertha en 1771 pues de ahí se ha tomado el texto para esta canción y esta canción lo que está diciendo es que la mujer es como un dado que se arroja sobre la mesa y puede caer en cualquier posición y claro ahí efectivamente se está prefigurando el destino de la protagonista que de ser una muchacha ingenua y bueno absolutamente carente de podríamos decir que carente de la menor malicia pues acaba después de en un momento dado haberse entregado a un militar a un oficial de Porte que es francés porque está fascinada por su herencia nobiliaria pues acaba al final se la entrega a su asistente o a su a partitura dice Jueger podríamos decir es cazador podríamos decir el guardabosques que la viola y al final acaba pues eso de soldadera y ya finalmente de prostituta callejera que además en la escena final verdaderamente desgarradora el padre la encuentra en la calle y no la reconoce y ya el padre tampoco y el padre le da una limosna conmovido por ver su estado pero no la reconoce en la obra de Lenf si la reconoce en la ópera de Timmermans no el final es de una tragicidad verdaderamente desgarradora entonces bueno esa es la historia de la OES de la Rosita de Genegau que llega desde un extremo hasta el otro desde la pureza hasta la degradación y naturalmente a consecuencia de la relación que los hombres tienen con ella que la tratan pues absolutamente como un objeto de usar y tirar en ese sentido la obra es profundamente feminista también habría que decirlo entonces Di Soldaten pese a todo ese gran número de citas de referencias a las músicas históricas etcétera es una obra serial es decir con una técnica compositiva absolutamente de su época de la vanguardia más avanzada de su época en la que sin embargo se interpolan todos estos elementos que vienen de otros mundos estéticos y esa estructura serial pues se lleva hasta las últimas consecuencias hay doce escenas principales pues cada escena tiene su serie correspondiente específica aunque naturalmente todas se relacionan unas con otras porque hay determinados grupos interválicos que reaparecen de unas en otras con lo cual es fácil pasar de una serie a la otra o deducir una serie de la otra hay una profunda interconexión entre todo el material serial esto es una clara herencia de Berg y sobre todo el Berg de Lulú es otra obra serial también en que cada personaje tiene su serie específica bueno pues algo de eso sucede aquí sucede aquí también la estructura de la obra uno tras un preludio violentísimo violentísimo en que se escucha el arranque es un cluster que presenta el total cromático en cinco octavas a la vez en todas las más en toda la extensión de la orquesta a la vez una cosa de una disonancia absolutamente feroz inmediatamente entra un timbal con la nota re y luego se escucha al comienzo del día de Sire Gregoriano en un órgano entonces esa nota re va a tener una importancia muy grande ante podríamos ahí se está anticipando el momento al final en que el cura este que aparece recita el padre nuestro en latín precisamente sobre una nota re y por cierto sería interesante considerar que la última obra tonal del año 54 53 compuesta por por Zimmerman es una sinfonía en re precisamente y esa nota en re aquí va a tener mucha importancia porque es también la nota con la que acaba la obra todos los instrumentos si ha empezado la obra con el despliegue de todo el total cromático en todas las octavas simultáneamente de la orquesta acaba por el contrario en un unísono sobre el red central y claro esa red central lleva aquí el significado de la muerte y de la destrucción porque justamente lo que se escucha cuando vemos la bomba de Hiroshima o cualquier otro cataclismo similar entonces bueno esa especie de pedales negras del timbal tiene su correspondencia en otro momento importante de la obra que es la primera de las de las chaconas porque lo mismo que pasa con la obra de Brecht la obra de Zimmerman pues es utiliza en cada escena una referencia formal que viene del barroco en último extremo lo mismo exactamente igual que pasa en las obras de Berg por ejemplo el segundo acto de Bochek es una sinfonía en cinco movimientos empezando con una sonata y acabando con un rondó vamos pues aquí no es exactamente así pero cada escena de la obra se remite a un tipo formal concreto por ejemplo el primer acto pues primero hay un preludio naturalmente el preludio instrumental luego la primera escena que se llama estrofa porque es efectivamente un canto estrófico que es un diálogo entre las dos hermanas luego hay una primera chacona luego lo que se llama tracto es un interludio ese es interludio al que me he referido antes donde se escuchan todas esas músicas superpuestas luego hay un ricercar después una tocata y luego un nocturno en los otros tres actos aparecen esas mismas formas pero esas mismas formas aparecen siempre para subrayar situaciones dramáticas que son equivalentes por ejemplo el caso de la chacona la chacona ya se sabe que es un conjunto de variaciones sobre un bajo que repite una y otra vez un mismo esquema normalmente de cuatro o de ocho compases aquí la cosa no es exactamente así lo que hay es una pedal una pedal de la nota re precisamente sobre la que se va reapareciendo periódicamente pues un un cinquillo de semicorcheas ¿no? tatatatantan tatatatantan eso va apareciendo obstinadamente y eso aparece en la primera escena en que el novio de Stoltius el novio de de Marí recibe la carta que ya le ha escrito en la escena anterior y la lee ante su madre que habla mal de la muchacha aunque no la conoce después vuelve a reaparecer cuando el mismo Stoltius lee otra carta que también la ha enviado Marí pero que esa carta la ha escrito de Porte que es el el oficial este nobiliario a la que ella ingenuamente fascinada se entregará y que claro cuando él la lee la madre vuelve a injuriar a la a la hija perdón a Marí y lo dice literalmente dice literalmente que es una soldat enjure que literalmente quiere decir una puta de soldados efectivamente es en lo que Marí va a concluir naturalmente por el modo en que de Porte la ha tratado después que es precisamente lo que aparece en otra escena del acto tercero que es otra chacona exactamente igual en que de Porte ahí frente a su amigo el teniente Mary pues está hablando despectivamente de Marí y diciendo que bueno que es una que es una cualquiera y que en definitiva estaba con él porque le regalaba cosas hablando ya con un desprecio absolutamente detestable también hay otra forma que reaparece todas las veces en situaciones parecidas que son las escenas del café las cuatro escenas del café son cuatro tocatas que claro están basadas en una especie de fanfarria que son sobre una idea rítmica ostinada que son las conversaciones profundamente misóginas de los oficiales en el café y que reaparece en todos los actos de la obra quiero decir que estas formas abstractas están cargadas imbuidas de un sentido dramático que sirve precisamente para organizar totalmente la arquitectura de la obra una obra que por poner el símilo bueno incluirlo la famosa categoría que fue hecha explícita o descrita por el musicólogo y compositor Edgar Istel en 1914 es lo que él llamó Literarische Oper es decir ópera literaria ¿qué quiere esto decir? pues una ópera que está basada en un texto teatral preexistente de la que el compositor ha recortado todos los elementos repetitivos pero que todas las palabras del libreto de la ópera proceden literalmente del texto de partida es el caso Istel lo refiere naturalmente a las dos óperas de Strauss a Salomé y a Electra que parten de dos obras teatrales preexistentes él no se refiere a ello pero lógicamente la primera obra de esta categoría sería Peleas de Melisande de Debussy y luego posteriormente estarían las dos óperas de Berg tanto Lulú como la precedente como Bochek y luego obras posteriores como las de Gottfried von Einem quizá el más acabado ejemplo posterior a la guerra de ópera literaria es justamente Die Soldaten de la que el conde de Harwood exactamente se llamaba George Lascellus que era el amigo de Britain pues este hombre el que completó el famoso libro de ópera de Cobé en el año 79 a propósito precisamente de de Soldaten ha escrito las palabras siguientes Zimmerman dice ha escrito una partitura serial muy compleja que requiere un escenario muy amplio y vastos recursos musicales pero lo que impresiona al espectador al concluir la representación es la claridad de la organización la inteligibilidad del texto porque la escritura vocal es tremendamente angulosa es un grado de expresionismo digamos exacerbado pero efectivamente el texto es perfectamente inteligible como lo es en las óperas de Berg también y continúa las celos y la naturaleza de las sonoridades la línea vocal es extremadamente angulosa y difícil pero siempre lírica y expresiva y la orquesta está llena de color fuerza y sonoridad pero y sobre todo Soldaten es una obra llena de compasión y de humanidad que habla profundamente al corazón de los espectadores de los espectadores que llestará